Buenas exasperados y bienvenidos de vuelta a la exasperación, yo soy Roger Carvajal y esta semana tenemos un tema bastante interesante para mucha gente, personalmente me encanta el tema y es el fenómeno ovni y todo lo que tiene que ver con extraterrestres y seres de otros mundos, de otros planetas, así que vamos al intro y a la vuelta venimos a desarrollar el tema, pura vida. Y estamos de vuelta acá en la exasperación y como les comentaba antes de poner el intro vamos a desarrollar todo el tema que tiene que ver con el fenómeno ovni y con los extraterrestres o habitantes de otros mundos, empecemos por ver qué significa ovni, ovni es una disminución de objeto volador no identificado, ¿de dónde viene este término? bueno antes de que se usara ovni como tal para describir a objetos voladores en el cielo que no necesariamente hacen referencia a un platillo volador o a algún ser de otro mundo se refiere también como a no sé fenómenos que se captan o que se pueden observar en el cielo o en otros lados en otros lados que realmente no se tiene una explicación científica o no se tiene como claro de qué origen son, antes de eso pues el término no se utilizaba y se usaba más como platillo volador sin embargo para darle un poquito más de precisión a lo que la gente señalaba o lo que la gente veía para no alarmar a la población se desarrolló este término de objeto volador no identificado que posteriormente evolucionó a ufo o un identifying object no un identifying flying object ok en qué momento surgió todo el concepto ovni bueno se conocen o se tienen avistamientos de todo este tipo de fenómenos desde hace muchos años en realidad y de hecho se puede registrar por ejemplo en algunos casos como algunos de los de los analistas o de las personas que estudian todo este tema creen y dicen que muchos de los por ejemplo de los versículos de la biblia que hablan de carrozas de fuego que hablan de fenómenos voladores o inclusive en culturas mayas aztecas o no sé de otros lados hindú japonesa hablan de seres que bajan del cielo o que vienen de las nubes para poder darles conocimiento y poder intercambiar pues la vida con muchos de los de los seres que habitan la tierra en ese momento el objeto perdón el ovni viene de todas esas descripciones y viene de todo ese tipo de cosas y se acuña el término principalmente después de 1947 que es donde sucede el caso de roswell que más adelante vamos a hablar de ello un poquito desde el principio de los tiempos el ser humano pues se planteó la vida en otros planetas porque el universo es sumamente grande de hecho los analistas o los antiguos pensadores creían y pensaban que nosotros no éramos los únicos no éramos los únicos seres humanos vivos o bueno humanos tal vez sí pero no éramos los únicos seres vivos en lo al o sea en toda la inmensidad del universo porque o a qué me refiero con esto bueno existen como ustedes saben muchas galaxias vía lácteas que están llenas de algunos planetas que pueden albergar vida tal vez no vida como nosotros la conocemos que nosotros necesitamos agua necesitamos oxígeno sino que puede albergar vida que no necesariamente tiene que ser un ser inteligente puede ser bacterias puede ser microorganismos que puedan subsistir en ambientes que no necesariamente son los mismos a la tierra el ser humano desde el puro principio se ha estado pensando o ha estado preguntándose si realmente hay seres inteligentes porque la discusión no es tanto si hay seres vivos sino que si hay seres inteligentes capaces de razonar de pensar y de hacer todo tipo de cosas como nosotros los humanos a partir de eso ha salido también o salió durante principalmente los primeros años de los mil novecientos hasta mil novecientos cincuenta una serie de películas de libros de radionovelas como por ejemplo el caso de orson wells en donde narra la llegada de una radionovela perdón en una radionovela narra la llegada de los ovnis a la tierra y la gente al tener un medio el único medio que había para poder comunicarse por noticias y todo este tipo de cosas era la radio al tener este medio y creer que todo lo que salía en la radio era verdad la interpretación de orson wells fue tan buena que la gente se la empezó a creer y la gente empezó a alarmarse y empezó a tener episodios este de traumas o de ansiedad por todo lo que él narraba fue tan buena tan buena tan buena que eventualmente tuvo que salir a disculparse y decir que realmente no era verdad lo que estaba narrando pero bueno vamos a tocar un poquito el tema de la posición de algunos gobiernos de potencias como por ejemplo el de eeuu los gobiernos de eeuu pues no han hablado directamente de la creencia o de creer ellos no necesariamente lo hacen explícito que crean que hay seres de otros planetas o que hay objetos voladores no identificados a lo largo de todo de todo el mundo de todo el tiempo como tal pero si hablan y se conoce también que hay casos en donde mismos pilotos no sé personas del ejército o de otro tipo de funciones dentro del gobierno han tenido contacto o han visto objetos voladores no identificados cuál es la posición como tal del gobierno de eeuu bueno la posición como tal empezó a tomar importancia después del incidente de roswell como les decía y crearon una comisión para la investigación de objetos voladores no identificados para determinar si realmente este tipo de objetos podían representar un problema o una amenaza real para el gobierno estadounidense eventualmente se dice que el programa se cerró pero también se cree que hay algunas áreas como por ejemplo el área 51 en donde se prueba tecnología extraterrestre o que parte directamente de ingeniería inversa hecha a naves o a vehículos que vienen de afuera del planeta que no son creados y no son desarrollados por el hombre que es la ingeniería inversa para aquellos que no conocen el término la ingeniería inversa es por ejemplo tenemos un vehículo y lo desarmamos para ver cómo está armado y cómo funciona realmente ese vehículo entonces este concepto se aplicó a incidentes o a choques de naves que que supuestamente han impactado en la tierra agarran los restos se los llevan a una instalación militar secreta y los desarman para ver cómo funcionan cuáles son los tipos de tecnologías que tienen entre otras cosas se conoce de muchas razas de extraterrestres que la mayoría principalmente vienen de la ciencia ficción y se habla en muchas novelas en muchas series en muchas películas como por ejemplo los marcianos se conoce que desde hace muchos años el término marciano pues se acuñó inclusive o se utilizó mucho para describir personas personas para describir seres vivos que provenían de afuera de la tierra que no necesariamente esa es la definición como tal a qué me refiero con esto que los marcianos se hacen referencia directamente a seres que vienen de de Marte que habitan en Marte y que es vida inteligente de Marte pero hay muchos muchos otros seres que provienen de otros planetas o eso es lo que quiere decir toda la investigación o toda la teoría que existe al respecto a eso y dentro de algún tiempo más adelante vamos a tocar un poco cuáles son estas razas y qué es lo que aporta cada una de ellas como tal por ahora me gustaría hablar un poco de el incidente de Roswell que es como el que desata el interés público y el interés gubernamental por todo el fenómeno ovni a qué me refiero con el incidente de Roswell bueno en 1947 en las afueras de Roswell Nuevo México en una granja pareciera que aterrizó o chocó o impactó la granja una nave extraterrestre porque digo que pareciera porque realmente el gobierno estadounidense no quiso que así se conociera y se desmintió un poco este 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 caso pero qué pasó ok tenemos la noche de ese 1947 si no me equivoco fue en julio en donde aterriza o choca una nave extraterrestre tripulada por seres extraterrestres en una granja en Roswell de la cual pensaron que había sido como un meteorito o algo que realmente no representaba ningún peligro qué pasa que al otro día se despierta el granjero y se da cuenta que hay un montón de planchas de metal distribuidas por toda la propiedad que es un metal no necesariamente pues conocido por el hombre o que es tradicional entonces él recoge unas cuantas y las lleva donde el sheriff de Roswell el sheriff de Roswell se las lleva y las empieza a someter a una serie de pruebas de resistencia de flexibilidad de resistencia al fuego también por ejemplo porque les prendió fuego y se da cuenta que realmente todas estas planchas no sufren ningún impacto y si se doblan regresan a su forma normal casi de inmediato entonces es ahí cuando llaman a las partes militares ya o digamos a las altas jerarquías militares y les exponen el caso y empiezan a realizar una búsqueda dentro de la propiedad de todo lo que de todo lo que impactó de todos los desechos que se generaron de ese impacto tan grande ok al llegar al sitio del impacto se dan cuenta que no solamente hay una nave extraterrestre sino que pueden retirar unos cuantos cadáveres de personas o de seres humanos que parecían perdón ser seres humanos pero que realmente eran vida inteligente de muy baja estatura que tripulaba la nave recuperan todos los cadáveres y se los llevan limpian toda la zona de impacto y se llevan todo lo que encuentran para donde no se sabe se publica a los días en el periódico de la zona que hubo un impacto de un objeto volador no identificado y se difunde el periódico sin embargo el gobierno para evitar que hubiera un escándalo mayor al que ya se estaba generando por todo esto del tema ovni busca una forma de desacreditar eso y al final terminan diciendo que lo que se estrella es realmente un globo meteorológico que estaba pues ya fuera de órbita y no estaba funcionando sin embargo aquí se empiezan a desatar este montón de teorías conspirativas y que realmente resaltan todo lo que a lo que se refieren todo este tipo de personas pues al haber todas las pruebas de que el metal no era algo conocido de que no era nada tradicional pone a dudar un poco que realmente sea un globo meteorológico y aquí es cuando empieza a desatarse todo lo del fenómeno ovni pero no fue directamente en 1947 sino que eso fue por ahí de 1970 que es donde realmente empiezan a incrementar todos los casos de avistamientos ovnis en la tierra aparte de eso se pueden hablar también de muchos incidentes como por ejemplo el de Bélgica en donde se vieron una serie de avistamientos valga la redundancia durante un periodo de tiempo que transcurrió prácticamente entre 1989 y 1990 en donde ocurrieron una serie de avistamientos bastante grandes que eran casi a diario pero también se puede ver el caso de Westall o el caso de Kenneth Arnold que asegura haber tenido un contacto directo con seres de otros planetas pero bueno vamos al corte comercial y a la vuelta hablamos un poquito de las razas extraterrestres y de cuál ha sido todo el tratamiento que se le ha dado a este tema a través de los años y de cómo incrementaron todos los avistamientos durante la pandemia nos vemos ahorita dentro de un rato, pura vida Electroplaza, una nueva opción para adquirir tus productos tecnológicos ofrecemos una amplia gama de productos para el hogar y oficina además de nuestra nueva línea gaming que ofrece todo lo que necesitas para ganar tus partidas nuestra tienda física está ubicada en Zapote del Banco de Costa Rica, 200 metros oeste y 50 metros al sur y si no quieres salir de tu casa puedes adquirir cualquiera de nuestros productos al ingresar al sitio web www.electroplazacr.com y uno de nuestros colaboradores te entregará tu compra en la puerta de tu casa Electroplaza CR, tu ruta de compras y diversión a un clic Y bueno estamos de vuelta después del corte comercial acá en la exasperación y como les decía vamos a hablar un poco de todo lo que son las razas extraterrestres Empezamos primero mencionando a nivel general cuáles son las que más se hablan o las que más se conocen Primero tenemos la Ashtar, la Dropa, los hombrecillos verdes que son muy conocidos ¿verdad? El Joviano, los Marcianos, los Nórticos o Pleiadianos, los Reptiloides, los Selenitas y los Venusianos Vamos a ir tocando un poquito o hablando un poquito de cada uno para ver cuáles son las características Como les comentaba anteriormente muchos de estos son extraídos o básicamente fueron creados por la ciencia ficción para películas, libros, series entre otras cosas Por lo tanto pues en la cultura popular se han ido haciendo importantes este tipo de razas por decirlo de alguna manera pero no necesariamente todos los que están acá son reales o se consideran una posible realidad en cuanto a lo que se refiere al fenómeno ovni En primera instancia están los de Ashtar que es un nombre que se le da a un grupo en general de seres con los que muchas personas han afirmado que se canalizan ¿A qué me refiero con canalizarse? Que sirven como huésped para que el ser pueda comunicarse el ser extraterrestre pueda comunicarse con otras personas o con otros seres humanos ¿A qué me refiero? Que bueno, utilizan su cuerpo como un medio y no tanto para transmitir un mensaje directamente hacia la persona sino para transmitir un mensaje hacia una población más grande o hacia otro tipo de gente que lo rodea por decirlo de alguna manera En esta raza pues se caracteriza porque hay muchos testimonios de muchas personas que dicen haberse canalizado con muchos de estos y que han transmitido mensajes que principalmente buscan alertarlos en cuanto a desastres nucleares o con respecto a formas de cuidar el planeta que lo que buscan es el bienestar y no tanto pues la destrucción como tal Por otro lado están los Dropa que estos son muy famosos o fueron muy famosos por ser una raza pues humanoide de extraterrestres que descendió en el Tíbet hace muchos años vamos a ver, dice hace aproximadamente 12.000 años entonces al ser en el Tíbet pues esta raza extraterrestre se conoce mucho más en la parte oriental del planeta y no tanto en la occidental que es la de nosotros sin embargo se toma en cuenta pues es algo que existe documentado muchos relatos antiguos en la parte oriental o japonesa como tal también están los hombrecillos verdes que los hombrecillos verdes pues yo creo que es la forma más común en la que se conoce a un extraterrestre porque son los que han tomado más importancia en relatos en películas principalmente en Hollywood pues es la forma que más se representa de seres de otro mundo también están los jovianos que son directamente habitantes de Júpiter y que realmente pues no hay tanto tema o tanta no sé documentación que diga o que hable de seres de Júpiter más que todo esto también se creó como para una forma de entretenimiento o para incluirlo dentro de relatos de ciencia ficción están los famosos marcianos que ya les hablé un poquito que son los supuestos habitantes del planeta Marte y que realmente tampoco hay mucha evidencia de vida en Marte que más adelante vamos a tocar un poquito de todo lo que se ha ido explorando en cuanto a viajes espaciales que ya tocamos el tema en programas anteriores por otro lado están los nórdicos que estos también sí son muy famosos ¿por qué? porque se habla de que son unos seres descritos por muchas personas que también afirman que los contactan y que realmente pues tienen características o conductas muy similares a la humana como tal esto tomó forma o empezó a tomar mucha importancia alrededor de la década de 1980 porque han ido apareciendo más y más historias a partir de esa fecha inclusive por aquí tengo una historia de una norteamericana que se llama Barbara Marciniak que publicó ya varios libros que ha dado conferencias y que ha estado hablando mucho de este tipo de seres extraterrestres se les conoce por ser pacíficos la mayoría y se les denomina también como hermanos del espacio también tenemos los famosos reptilianos que esos también se hablan mucho y que inclusive pues dicen que en el área 51 han visto más de un reptiliano por esa zona no ¿verdad? obviamente no van a andar ahí en Las Vegas dando vueltas sino que lo han visto muchos de los que trabajaron en el área 51 como tal que cabe resaltar que los trabajadores del área 51 tienen un acuerdo de confidencialidad para no revelar absolutamente nada de lo que se investiga o nada de lo que se realiza en esa instalación militar puesto que ahí se desarrollan muchos proyectos de aviación estadounidense que terminan teniendo aplicaciones militares y por ende pues tienen que ser secreto de estado para que los enemigos de ellos no roben su tecnología como tal estos también reptilianos y hombres lagartos también se conocen mucho por series de ciencia ficción por bueno inclusive también se puede mencionar los expedientes secretos X que también ahí salían muchos reptilianos este como protagonistas digamos de razas extraterrestres como tal está también la raza selenita que es un gentilicio que se le as es un gentilicio pues que se le asigna a los pobladores de la luna como tal que se cree que realmente en la luna al mandar a Neil Armstrong con la misión en 1969 se vio vida extraterrestre inteligente y ahorita lo vamos a detallar un poquito más y finalmente se habla también de los venusianos que bueno son los habitantes de Venus que también provienen de series de ciencia ficción y de todo este tipo de relatos vamos a tocar un poquito el tema de la vida en la luna la vida extraterrestre en la luna bueno como todos sabrán en 1969 Bosch Aldrin y Neil Armstrong llegaron a la luna a pisar la luna y ellos hicieron una expedición cerca del cráter donde casi casi aterrizan que por pobre gracia de Neil Armstrong y sus habilidades para pilotear el módulo lunar lograron salir de esa zona y aterrizar en el mar de la tranquilidad verdad que es donde se conoce hay un audio que supuestamente encaja directamente con el audio que todos conocemos de la llegada del hombre a la luna en donde hay intercambio entre Houston y entre los astronautas que dicen como estamos viendo como se mueven estos seres y ellos describen seres extraterrestres que tienen inteligencia y que se mueven y que están en la superficie lunar sin embargo en los videos no se logra observar este es un audio que ha rotado que ha girado alrededor de de muchos videos en YouTube de muchas páginas en la prensa pero que realmente carece de oficialidad y por ende se ha descartado y no se cree que sea nada real por otro lado también tenemos los módulos lunares que se han enviado perdón los módulos espaciales que se han enviado a Marte a la luna o a este tipo de zonas remotas a las que el hombre por ejemplo en Marte no ha llegado y que se espera que llegue en los próximos años en donde hay fotos que han captado sombras que han captado estructuras principalmente en Marte se puede observar en muchas de las fotografías que han enviado los satélites o los exploradores este robotizados que envían que salen estructuras que obedecen a una población inteligente como pirámides como casas cuevas con ventanas o este tipo de estructuras que se encuentran solamente por el momento hasta donde se conoce en la tierra y que solo vida inteligente como la terrestre o la terrícola puede realizar hablemos un poquito a nivel general de la creencia popular y de todo lo que se ha lo que se ha visto pues bueno a partir de que todas las personas empezaron a tener una cámara y un teléfono en las manos se empezaron a registrar muchos más fenómenos ovnis alrededor de la tierra cada vez se ha vuelto más difícil para gobiernos o para no sé personas de alto rango ocultar cosas que suceden y tratar de desestimarlas en aquellos tiempos se dice que a las personas que veían en aquellos tiempos de 1950 a 1960 y 1970 se dice que aquellas personas que lograban ver fenómenos ovnis eran visitados por los hombres de negro que ya hablamos la semana pasada y hay un video que pueden ir a buscar dentro de la página de Hexa FM Costa Rica en la que hablamos de los hombres de negro que trataban de intimidar para que no divulgaran todas las cosas que habían visto y para que se quedaran prácticamente callados y así no iban a sufrir ningún daño ni ninguna pues ningún ningún impacto a sus familiares o a todas las personas cercanas conforme fue pasando el tiempo y las personas tuvieron más acceso a cámaras de mejor calidad ya sea de video de fotografía a grabación de otro tipo de cosas pues se ha ido como les decía dificultando ocultar todo este tipo de sucesos y cada vez podemos encontrar en internet más y más y más y más videos en donde hay evidencia de seres que no son de este mundo o de seres que realmente no conocemos y no tenemos comprensión de cómo viven o de cuál es su estructura ósea orgánica en general hay también videos de países como por ejemplo acá en Costa Rica en donde hay una foto de 1960 en la laguna del Arenal en la que se observa un disque platillo volador pero también se conoce que alrededor de los volcanes aquí costarricenses y centroamericanos y latinoamericanos hay una actividad muy grande de objetos voladores no identificados quién sabe o no se sabe realmente por qué pero se cree que son atraídos para analizar el comportamiento de todas estas erupciones volcánicas fenómenos meteorológicos que suceden en los alrededores hay una versión también un poco pues divulgada acá en Costa Rica de un video en donde un trabajador está trabajando valga la redundancia en un taller si no me equivoco y levanta la mirada y se da cuenta que hay algo que está enfrente de él que es como un platillo volante y que tiene toda la forma de un platillo volante en aquel momento cuando se grabó el video pues no existían o no eran conocidos tan conocidos los drones ni nada ese tipo de cosas por lo que inclusive yo creo me parece que en ese momento ni siquiera existían ni siquiera eran una realidad para poder utilizarlos o tenerlos de uso casero como tal entonces la persona está grabando y cuando empieza a llamar al compañero no lo oye porque está con una caladora y el objeto termina yéndose sin embargo aportó un video con la que se reconoce o la que en aquel momento se reconoció una evidencia real de un fenómeno ovni pues que se se le presentó a una persona pero a todo esto donde quedan las cosas oficiales y que realmente se pueden tomar como evidencia bueno durante el año pasado en el 2020 con la ley que Trump quiso pasar de desclasificar muchas de las cosas que eran documentos ultra secretos también se desclasificaron unas una serie de videos en donde pilotos militares están realizando vuelos y pueden observar una serie de objetos que no pueden identificar o que no pueden explicar los videos están en YouTube los pueden buscar y los pueden encontrar entonces cada vez está saliendo a la luz más información y más cosas que realmente hacen creer a la población que de verdad pueden estar pasando cosas en el cielo y esto se incrementó más durante la pandemia ¿por qué? porque con la gente en las casas sin salir a trabajar sin estar en el en el en el como decimos en Costa Rica en el corre-corre diario pueden tener más tiempo para observar el comportamiento de las cosas en el cielo y empezaron a ponerle atención a globos meteorológicos a no sé aviones vuelos de prueba entre otras cosas que estaban sucediendo alrededor de todo el planeta entonces se incrementaron mucho más los reportes de ovnis y los reportes de fenómenos vistos a lo largo del planeta sin embargo no hay una versión oficial como tal de que haya vida en el planeta más si se han empezado a desclasificar como les comentaba videos y también inclusive hace algunos años se encontró se hizo el hallazgo de algunos planetas que cumplen con todas las condiciones necesarias para poder desarrollar una vida humana se encontró agua congelada en Marte se encontró agua también en la luna en las subcapas y hay muchas cosas que dicen que no estamos solos realmente en este planeta como tal que creo yo creo yo dando ya mi opinión sincera que si hay muchas cosas que están escondidas que no realmente se divulgan por ejemplo como les comentaba en el capítulo del viaje a la luna y los transbordadores espaciales que eventualmente sustituyeron a los proyectos Apolo en donde por ejemplo las dimensiones de la parte de carga de la nave espacial eran más grandes de lo que realmente se necesitaban y se conoce por un documento que la CIA fue la que solicitó la CIA y la fuerza aérea perdón fueron las que solicitaron que tuviera mayor espacio para transportar que cosas no se sabe entonces si creo que hay cosas que nos están ocultando que hay cosas allá afuera que no sabemos y claro que creo que hay vida en otros planetas claro que creo que en las galaxias la galaxia y el espacio en general es infinito y es muy grande como para que estemos solo nosotros como vida inteligente alrededor de todos estos espacios que como les digo son inmensos hay muchas cosas que se están escondiendo muchas cosas que no se divulgan pero que eventualmente poco a poco como con estos anuncios de planetas que reúnen condiciones para la vida humana y planetas que pueden soportar o pueden mejorar mejorar tal vez no que pueden soportar la la vida de diferentes seres y pueden sustentar necesidades como el agua como la vegetación entre otro tipo de cosas creo que con todo esto y los anuncios que poco a poco se han ido dando de estos planetas de de agua y de descubrimientos que los científicos cada vez van realizando creo que eventualmente dentro de los próximos años puede haber un anuncio de que hay vida inteligente y que inclusive yo considero que ya están dentro de nosotros y que pueden hasta inclusive estar experimentando con tecnologías de nosotros para hacer intercambio tecnológico yo lo veo así pero bueno antes de terminar este capítulo me gustaría hablar un poco de todo lo que ha impactado esta este tema a la humanidad y no solamente en lo que les decía de las series de ciencia ficción sino también en la música como en la música bueno hay una banda muy famosa que se llama Blink-182 en donde Tom DeLonge que era el guitarrista y vocalista uno de los vocalistas de la banda está prácticamente obsesionado con eso y parte de Blink-182 por ahí del 2006 2000 por ahí por esas por esas fechas para estudiar el fenómeno ovni y de hecho él crea una fundación que se dedica a investigar el fenómeno ovni y que eventualmente se dedica a hacer producción de documentales de películas de entre otras cosas para explotarlo como tal utilizó la fama que obtuvo para poder para poder ser el medio en el que puede llegar a más gente que le interesa el tema y que puede investigar inclusive hasta desarrolló otra banda que se llama Angels en Airwaves haciendo referencia a todos los fenómenos ovnis que él ha presenciado pero no solamente ahí también hay impactos en la parte popular como los expedientes secretos X películas como ET películas bueno series como Marky Mindy que en aquellos momentos contaba la historia de un extraterrestre que llegaba un huevo a la tierra y le daba una le decía que había aprendido a un ente superior que era el que lo había enviado a la tierra y así podemos nombrar miles de miles de miles de películas y series y canciones que han partido o que han surgido a partir del fenómeno ovni pero bueno podemos concluir de todo lo que hemos hablado y de todo lo que hemos analizado que esto es algo que está presente en las vidas de mucha gente que realmente yo creo que puede ser algo cierto que es algo cierto ni siquiera creo yo tengo la certeza de que es algo cierto porque como les digo el universo es muy grande para estar nosotros solos acá en en este plano terrenal como tal y los que no conocemos pero bueno espero les haya gustado todo el análisis y todo el programa y la investigación que hice para este caso como tal recuerden que pueden seguir todas las redes sociales de en instagram y en tiktok como hexacr perdón hexafm costa rica en youtube twitter y facebook y a mi me pueden seguir en mi instagram como arrobarrocarva o en mi tiktok también como arrobarrocarva con uv y con doble a al final que aquí les va a estar aquí para acá aquí aquí les va a estar apareciendo como sale en mi usuario en el que me pueden con el que me pueden encontrar en todas las redes sociales como les digo espero les haya gustado todo lo que analizamos y todo lo que estudiamos para este caso y nos vemos la próxima semana con otro casito más acá en la exasperación yo soy Roger Carvajal y nos vemos la otra semana pura vida y nos vemos la próxima y nos vemos la próxima Gracias.